En este video vamos a hablar sobre las diversiones de Yamaaaar. Recuerdo que un día salí de mi castillo para quemar la tienda de un viejito. Mientras el viejito vendía sus productos, yo le prendía fuego a su tienda, con gasolina. Mientras el viejito gritaba apanicado, yo me reía y me divertía. Y aunque el viejito no murió, sí pudo observar como su negocio se caía en pedazos y se quedaba en la ruina. Vamos a ver el siguiente caso. Número 2 Cuando Yamaaaar observa un grupo de niños caminando, decide ponerse un disfraz del diablo. Cuando se lo pone y los niños lo ven así, inmediatamente a los niños les da un infarto y se mueren. Y terminan bajo tierra en cementerios. Por hoy hemos llegado al final de nuestro programa, Yamaaar casos de la vida real. Pero mañana continuaremos con más de estos casos. Muchos grausos. Yamaaaar. 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 Yamaaaar.